Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamando Rob Animals Vamos a empezar por aquí, vemos que por el momento solamente tenemos a este bonito Ahí tenemos el nivel Vale, tenemos que ir aprendiendo a jugar poco a poco Simplemente tenemos que coger la monita Ahí estamos, vale, muy mal Por aquí, y me he pasado Hay que calcular más o menos el tiempo Muy fuerte, muy poquito Más por aquí Me he pasado, me he pasado, me he pasado Otra vez, y muy alto Ahora me he quedado muy alto, me paso Ahora, 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 eso es, bien Ahora sí Primer nivel completado, a ver Este tenemos que darle más o menos por aquí Tenemos que calcular el ángulo para que venga para aquí Y que abra la llave, supongo Pero luego, ¿cómo hacemos por ahí? Chic, a ver Ah, vale, podemos darle varias veces Pues no Chic, chic Vale, pues, cógeme Y para el otro lado, para arriba Venga, bien Quieto, quieto, quieto Quieto, bonito Bien Segundo nivel Vale, llave No sé qué es este cuadrado Supongo que no se podrá tocar Uf Correcto, vemos que no se puede tocar No Dale para arriba, dale para arriba Cuidado, cuidado Eso es Vete cayente, poco a poco Poco a poco Abre la puerta Y ahora nos vamos ya Ya nos vamos, ya nos vamos Bien, otro nivel más completado Poco a poco Eso es, para arriba Derecha, derecha, derecha Izquierda No Un poquito Ahí Bien Seguimos avanzando Uf Bien Uy Uy Que se va, que se va Tranquilo, tranquilo, tranquilo Quieto Baja Bien Ya lo tenemos Y a por la puerta Bueno Ha costado el primero Porque no sabía cómo se jugaba Y ahora ya más o menos Ah, ahí me he pasado Ahora ya más o menos Que controlamos un poquito Ya sabemos cómo va la cosa Ya avanzamos Más rápidamente Bien Otro nivel más completado Llave Conmigo Uf Bien Puerta abierta Y pasamos Y vale Tenemos que ir a por la llave hasta aquí Y luego venir de vuelta Esta vez vamos al revés Increíble Completado Bueno Esta vez ya nos aparece primero la llave Por lo menos Uf Casi se me va Casi se me va Por un nada Bueno, creo que se me fue Creo que se me fue Porque creo que estamos En el mismo nivel Y ahora igual Otra vez se me fue Para arriba Estamos ya Nivel 9 Como nos indica Ahí arriba Arriba a la izquierda No me fastidies Como roces un poquito Un poquito En la esquina Ya estás fuera Llave conmigo Y pasado Bien Esta vez sí Ahora No uso Enemigos A ver cómo hacemos No Cuidado con la vispita Vale Por encima La comida de pleno Venga Aquí ya lo tenemos Eso es Pasamos a Los jugadores No Uy Uy Bien Eso es Bueno Vamos ahora con dos llaves Supongo que tenemos que primero Meter una Y ahora vamos con la amarilla Dentro Siguiente Uf Me pasé tres pueblos Ah Me achuché demasiado abajo Vale Si chocamos contra Si no tenemos la llave No pasa nada Cuidado Ah no me fastidies Que la tenía pasada Que mala suerte Me lo comí Vamos por ir demasiado rápido Cuidado aquí Tú tranquilo Uy Se me fue Se me fue al final Ah Estoy tirando Muy bien al animal Quizás Dale para arriba Despacito Uf Ahí Ahí estamos Ahora sí Con tranquilidad Y con calma Tranquilitos Y pasada Y pasada A ver Siguiente Moneditas Uy uy Tres abejitas Listo Nivel 15 Ya Uy Casi Para el otro lado Ah ya Me pasé tres pueblos Jeje Hay que tener un cuidado aquí Bastante importante Bien 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 Nivel 15 Pasado El 16 Aquí no se ve nada Ahora sí Un pececito Ese es nuevo Ya por encima sale Donde le da la gana Pich Pasada Supongo que Con Chos Si que empezamos bien A ver Pececito Vale Sale donde estoy Hay que moverse rápido Creo Si no Ahí Bien 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 Completado Otra más Completada El 19 Uy Ah Que pena Ahí Era el azul Quieto Quieto Ahí Quieto Despacio Volvemos para la derecha Cogemos la llavecita La otra Venga Aquí ya tenemos Venga Aquí ya la tenemos No, uff Espacio, dentro Nivel 20 Oh, vale, os apuramos Me he pasado a otros pueblos Os apuramos, nos como el pez Uy, vale Ay, que mal Esto ya se empieza a poner más complicado Uff, joder Si se pone complicado, llavecita verde Uy, vale, tengo uno Y fuera A ver, vamos allá Vale, ya me estoy pasando otra vez Uy, vale Aquí el pez, mierda No sé si el pez llega hasta arriba, igual si me Ay, mierda Si me achucho mucho arriba, vemos que, vale Y más rápido, más rápido Hasta arriba de todo el pez no llega, con lo cual Es cuestión de esperar Esperamos en la parte De arriba, ya que el pececito No llega hasta aquí arriba Y vamos recogiendo todo Y pasamos Uff Ah, que mal Espérate más arriba Uff, ahí me han fallado Empezamos bien Cogemos No Bien, vamos a ir con calma mejor Vemos que si lo hacemos demasiado deprisa No nos fastidia el tema Uy Ahí, vale Si no es por una cosa es por otra Cuidado aquí Ah, vale Le di fuera de la pantalla Para arriba Ah, demasiado para arriba Es que ir por abajo es un peligro Vemos que nos come el pez Uy Estoy precipitando ahora mucho Vamos a ir con calma Tú tira para arriba Uy Espérate por aquí Eso es Ahora tira para este lado Despacito Cógeme esto Hasta aquí no hay el pez Vamos a esperar a que baje esto Bien, tenemos una Nos falta la otra Ah, ya lo tenía Ya lo tenía Pero qué mal Ah Venga, vamos Uy No Sube, sube Que viene el pez Ahora sí Bajas Vamos a por el otro Sube Despacito Safadón Cáete Bien Completado Completado Acostado Como hemos sido La que más ha costado de todas Con bastante diferencia A ver qué pasa aquí No se ve Vale, no se ve mucha Vale, simplemente es eso Esto yo creo que es bastante sencilla Comparado con la anterior Uy Tenemos aquí Los obstáculos estos Que no podemos tocar Pero aparte de eso Yo creo que podemos llegar Bien Ahí estamos Ya habíamos abierto la puerta Y como vemos está Pues mucho más fácil La del pececito y demás Fue bastante Más complicado Y está muy, muy, muy fácil A ver aquí ahora Wip Ah, me achuché mucho arriba Bien Ahora me pasé Wip Ahí Vale, tú vete de pleno Vete despacio mejor No tan despacio Bien, vamos a por la maría entonces Ahí Bueno, esto ya vuelve a ser un poquito Más complicada Qué mala suerte Bien No Wip Qué mal Estoy apuntando Eso es Eso es Eso es Cógeme una Ahí Voy a poner nervios el pececito Está en el medio medio A ver, tú No, mejor no podemos apuntar Somos gañones Ok Bien Y Cago en el pez Bueno, en el pez volador La nube Es una nube Es una nube Pues nada Yo creo que ya Lo voy a ir dejando ya por aquí Nos vemos Chavales